«Soy el sucesor de Im, gobernaré todos los mundos». 201 Kaos Wanokuni Por supuesto que Momosuke no quería creerlo, apretó los dientes y rugió enojado. «Cállate, mi padre es un héroe». Momosuke está muy convencido de que su padre es un héroe. Nunca supo lo estúpidos que eran sus pensamientos. Baiye miró burlonamente a la otra parte y continuó hablando. «¿Tu padre realmente se refiere a un héroe? No tengo nada que decir ahora, pero el Wanokuni actual debe haber sido atacado y destruido de alguna manera. Como general 07 aquí, ¿ni siquiera te das cuenta? Hay un humo espeso ordeando en la capital de las flores, y ni siquiera echaste un segundo vistazo. Sigues diciendo que quieres salvar a la gente, pero nunca les has prestado atención. ¡Qué triste es! Las palabras de Baiye llamaron la atención de todo sobre la ciudad de las flores, que es el lugar más próspero de Wanokuni, pero ahora está llena de humo y llamas. La capital de las flores estaba en llamas y las aterradoras llamas se elevaron hacia el cielo, dejando a todos estupefactos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está en llamas la ciudad de las flores? ¿Hay alguien protegiéndola? Kinemon gritó en voz alta, con los ojos muy abiertos, sin comprender cómo se produjo este fuego incomparablemente aterrador. Baiye había notado durante mucho tiempo cuán ferozmente ardían las llamas de la capital de las flores. Allí parecía estar completamente encendido, las llamas se elevaban hacia el cielo, pero también eran tan coloridas como fuegos artificiales. Lo que pasa es que mucha gente se centra en esto, ignorando a las personas reales y al país que se debe proteger. Momosuke vio la capital de las flores quemada por las llamas y, recordando su responsabilidad, abandonó el campo de batalla y corrió sin dudarlo. Baiye no se sorprendió en absoluto, esta persona no entendía la verdad y no entendía cómo lidiar con las prioridades. Después de todo, la otra parte es sólo un niño de cinco años y siempre pone su propia mente en primer lugar cuando se encuentra con cosas. Hacedes no sigan enredándose aquí, regresen, esta batalla no nos pertenece, no hay necesidad de seguir peleando. Hacedes siempre obedeció las palabras de Baiye, y después de caer desde un lugar alto, arrojó la espada de hielo que tenía en la mano para bloquear sus ojos, sin importar el viento y las olas, eran igualmente intrépidos. Su Alteza, dígame qué hacer. ¿Continúe dejándome tratar con ellos, o es útil conservar sus vidas? Hacedes está aquí mirando el campo de batalla para limpiar todo, yo iré al mundo ocaje para ver los últimos cambios de horario. Después de que Baiye terminó de hablar, estaba a punto de ir al mundo ocaje a través del portal. Hacedes estaba mirando aquí con piedad. Hay muchos portales ahora, el más importante es Redline. En cuanto a Wanokuni, no está muy lejos de la línea roja. Baiye viajó por el cielo y llegó a la línea roja en poco tiempo, el desembarco del rey. Un grupo de soldados alrededor se arrodilló uno tras otro. Los agentes del CP0 también están aquí 803, todos arrodillados en reverencia, mirando a su rey. Los agentes del CP0 se preparan para la guerra, primero traen un equipo de personas y síganme al mundo del ocaje. Los agentes del CP0 asintieron uno tras otro y al mismo tiempo trajeron a algunos pacifistas, estos son los luchadores más elitistas ahora y hay algunos serafines que son particularmente llamativos. Serapín parece un niño, pero su poder de combate es terriblemente fuerte. Tienen el nivel más alto de potencia de combate. Hay muchos modelos de pacifista. El modelo más común es lanzar el ataque con rayo en la mano para bombardear la distancia. Los modelos más avanzados son Serapín y New Pacifist. El primero se centra en el ataque, mientras que el segundo se centra en la defensa. Sin demora, Baiye entró al portal con agentes y pacifistas del CP0. Después de que la luz parpadeó, todos pasaron y aparecieron en un bosque. Los alrededores son muy caóticos, lo que le da a la gente un impulso diferente al del pasado. Baiye miró los alrededores, pensando en dónde está este lugar. Aquí las montañas son alcas y los bosques densos, lo que lo hace muy tranquilo. En todo el continente ocaje, no hay muchos bosques de este tipo. Activó su percepción, escaneó los alrededores y había un pequeño equipo a unos dos kilómetros más adelante, que estaba en acción. Y no muy lejos de ellos, otro equipo se preparaba para la batalla. Estas personas no parecen estar luchando por la vida o la muerte, de lo contrario no se presentarían y pelearían en un campo amplio. Exploremos primero. Baiye dijo que los agentes del CP0 caminan por el aire y todos tienen la habilidad Moonwalk muy rápido. Estas personas saltaron arriba y abajo en el bosque, y pronto llegaron a la distancia y vieron que en un gran campo abierto, los dos grupos ya se habían preparado. De un lado está Uzumaki Naruto y del otro lado está Uchiha Sasuke. Están divididos en dos equipos, dispuestos a luchar en cualquier momento, esto es una prueba. Por supuesto, los agentes del CP0 no se conocían, solo observaban desde la distancia. Estos ninjas no aprendieron ningún Kung Fu real a una edad temprana, su observación y percepción eran limitadas y no se dieron cuenta de que alguien estaba espiando. Mientras el agente CP0 lo miraba fijamente, apareció de repente una figura. Lanzó un ataque desde atrás, con un trueno en la palma de su mano. Este es un ninjutsu raikiri bastante famoso y, naturalmente, Kakashi es quien lo hace. Ataque Kakashi es un ninja poderoso y raikiri es su método de ataque más orgulloso. El rayo acumulado en la mano es como una hoja afilada que puede penetrar el cuerpo del oponente con un solo golpe. Este agente 0 de CP es Kaku. Al ver al oponente aparecer repentinamente, llamó a Kaku con una luz eléctrica en la mano, y un cuchillo apareció en su mano con un movimiento de su mano, obligando al oponente a retroceder. El poder de combate de Kaku no es malo, ha alcanzado la etapa del despertar después de obtener la habilidad de la fruta. Aunque he estado en el mundo de los piratas, no he podido aprender nada del mundo del ocaje. Aún así, se puede considerar que Kaku se encuentra entre las filas de los maestros fuertes. Cuando llega el oponente, él lo retira fácilmente. Kaku obligó al oponente a retroceder y se paró en el árbol con un cuchillo, mientras Kakashi estaba enfrente. ¿De dónde robaste los monitores para ver el juicio de Konoha? Kakashi no mostró signos de miedo. Esta vez Kakashi estaba ciego de un ojo y parecía que lo que debería haber sucedido no se podía evitar. No me importa quién seas, estamos aquí por orden. Si se expone, somos estúpidos, por lo que no podemos revelar más información. Mientras Kakua sentía, varios agentes de CP0 se fueron lo antes posible para informar la noticia, y Kakashi comenzó de nuevo. Kakashi corrió hacia adelante con un rayo en la mano, y cuando se acercó, usó el ninjutsu lightning style nuevamente. Kakashi saltó, se paró en la distancia y arrojó el kunai que tenía en la mano. Esta es su arma oculta especial, muy fácil de usar y también puede usarse como arma de combate al entrar y salir. Reunió el poderoso chakra del rayo en él, haciendo que el kunai fuera increíblemente poderoso. Con una luz eléctrica azul, hay un arma oculta, Wanwanzao, que voló con un silbido, y Kakus sacó un cuchillo y extendió la mano para bloquearlo. Con un golpe, el cuchillo estuvo casi fuera de control, a pesar de que no usó ninguna habilidad. También admiró el ataque del oponente, y una fuerza de trueno y relámpago se extendió sobre el cuchillo, paralizando la mitad de su cuerpo. Poderosas habilidades, pero desafortunadamente el oponente que conoces es bastante especial, soy una persona capaz de dar frutos Zoan. Kakashi no sabía que es un usuario de la habilidad de la fruta Zoan, pero descubrió que la otra parte se había convertido en una forma de bestia. A Kakku le gusta mucho este efecto de transformación. Los usuarios de la habilidad de la fruta Zoan pueden transformar sus cuerpos en formas de bestias, así como en formas semiorcas. De esta forma, tiene un poder de combate más fuerte y un poder destructivo. Lo más importante es su buena forma física y su continua recuperación. La batalla entre los dos comenzó de inmediato, pero no hubo mucho ruido en la batalla, solo hubo silencio. Parece que deliberadamente no quieren afectar a los estudiantes de abajo. En el suelo, Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke llevaron al equipo a luchar. En lo profundo del bosque, Baiye vio a sus subordinados que habían regresado. Tan pronto como dijeron, este es un grupo de estudiantes peleando bajo el bosque de la aldea de Konoha. Es interesante, parece que nuestra aparición temprana ha tenido un gran impacto en este mundo, no sé si personas como Senjuas y Dama todavía están vivas. Tú eres responsable de monitorear a esos niños. Iré a ver a Kakashi, es muy interesante. Baiye caminaba en medio del bosque, un grupo de sus subordinados ya se había esparcido por todas partes y a su lado había dos serafines. Uno es el ojo de águila cuando era niño y el otro es el de la emperatriz cuando era niño. Estos dos ángeles ardientes ya son fuertes y el aterrador ojo de águila usará la espada para luchar. Y esta emperatriz también puede utilizar el poder de las frutas petrificadas. Es difícil tratar con un almirante de la marina con un poder de combate promedio de los dos serafines. El poder de lucha de Senjuas y Dama, A, y los demás no es muy diferente del de marín y admiral. Quizás con la bendición de algunos secretos especiales en el combate local, puedan superar al almirante de la marina general. Obviamente durante el combate normal. Al menos en este bosque, no habrá un nivel tan alto de poder de combate. Baiye vino aquí y miró a lo lejos, y Uchiha Sasuke y Uzumaki Naruto lucharon ferozmente. Todos tienen sus propios equipos y Uchiha Sasuke está formado en su mayoría por mujeres. También está Uzumaki Naruto, por ejemplo, y Mata está en el equipo de Uzumaki Naruto. Y su cuñado mayor también está ahí, que es Yuganeji. También son geniales Shikamaru y Shiaori. Estas personas no son malas para su cerebro y su poder de lucha. Parece que la popularidad de Uzumaki Naruto no es mala. Pero también es posible que muchos compañeros varones estén celosos de Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke está obviamente rodeado por Hino y la pequeña Sakura. Las dos chicas son muy hermosas entre los estudiantes actuales. Las dos son buenas hermanas. También hay peleas por hombres y el objetivo principal es Uchiha Sasuke. Ahora las hermanas están juntas para ayudar a Sasuke en esta situación, lo cual es muy curioso. Cuando Suye estaba mirando, vio que estaban peleando muy ferozmente, simulando completamente un campo de batalla real. Y se utilizaron ninjutsu más poderosos. Este Uzumaki Naruto en realidad usa múltiples clones de sombras. La técnica de clonación de sombras múltiples de Uzumaki Naruto es una técnica prohibida muy aterradora. La gente común que usa este tipo de ninjutsu agotará en gran medida su propio chakra e incluso puede colapsar hasta morir. Solo Uzumaki Naruto, que obtuvo el poder de nueve colas, puede usar este ninjutsu durante mucho tiempo. Se puede decir que Uzumaki Naruto está haciendo trampa de principio a fin. Aunque la familia Uchiha también tiene trampas, las trampas de la otra parte son en realidad el destino. Después de que Uzumaki Naruto abrió y colgó, innumerables clones saltaban. Aunque el actual Uzumaki Naruto es muy joven, su efectividad en el combate sigue siendo notable, al menos más fuerte de lo habitual. Uchiha Sasuke abrió el Sharingan del Jade de tres ganchos y el progreso es mucho más rápido que en la trama. Sus ojos pueden fijarse en el oponente con un feroz destello de luz, y también tiene ilusiones para ayudar en el combate, lo que demuestra que el poder de combate actual de Sasuke es realmente bastante sorprendente. Baie siempre ha admirado a los fuertes del mundo Okage. Hay algunos tipos realmente buenos por ahí. No son pocos los jugadores jóvenes fuertes, como Uzumaki Naruto y Zibo Sasuke. El joven equipo que lucha a continuación es el futuro supremo de Konoha Village, y el nombre de los doce Shiaokian puede resonar en todo el mundo. Estos jóvenes son realmente buenos y parece que serán fuertes en el futuro. Baie los admiraban mucho mientras hablaba. Volvió la cabeza y miró a las dos personas en la estación base a su lado. De hecho, tenían su propio estilo. Kakashi es digno de ser un hombre fuerte con una rica experiencia y utiliza directamente varios ninjutsu para luchar contra el oponente. Él no es el más fuerte en el mundo Okage. Ha asumido brevemente el puesto de Okage, pero solo por un corto tiempo. Es talentoso y capaz, y lo único que se critica es que Chakra rara vez lucha por mantener una pelea larga y fuerte. Pero su Sharingan es lo suficientemente fuerte. Okage World Kamui es una habilidad espacial poderosa y aterradora. Ataque Kakashi ha estado luchando contra Kaku, el agente cero de CP. La técnica de Avatar Lignen estilo que utiliza es muy poderosa, y cuando aparecen varias figuras al mismo tiempo, todas parecen personas reales. Kaku tiene un buen Aki de observación pero no puede detectar a la otra parte, cuál es real y cuál es falsa. En su desesperación, solo pudo usar armament Aki, envuelto alrededor del cuchillo largo y dando vueltas por un tiempo. Luego inventó otro movimiento, Tempest Kick by Lee, haciendo pedazos a un clon. Al escuchar un clic, se dio vuelta y se rompió, pero Kakashi apareció de repente detrás del Avatar con un rayo en la mano. El Raikiri del oponente también falló un golpe y el cuerpo de Kaku quedó envuelto con la defensa de armament Aki. Justo cuando Kaku estaba a punto de contraatacar de nuevo, los ojos del oponente de repente se iluminaron. Kaku instintivamente sintió que algo andaba mal y rápidamente se retiró al lugar donde estaba justo ahora, como si hubiera más poder en el vacío. Parte de la espada que tenía en la mano desapareció sin hacer ruido. El poder del clan Uchiha reside en los ojos de Kakashi. La habilidad que usa ahora se llama Kamui. Esta habilidad Sharingan puede penetrar el poder del espacio y transferir una cosa a otra área. Incluso una explosión poderosa u otras cosas están bien, pero la vida no se puede convertir fácilmente. Los ojos de Uchiha Obito son realmente fuertes. Al ver que su ataque furtivo no funcionó, Kakashi retrocedió y lanzó más kunai. Cero, buscando flores, cero. Por otro lado, saltó a un árbol y miró a la otra parte en silencio. Pensó que podría descansar temporalmente, pero de repente descubrió que el cuerpo de Kaku estaba dando vueltas. Todo su cuerpo se volvió como un molino de viento. Este es su ataque especial con cuchillo, la hoja es aún más poderosa después de girar. Kakashi no luchó imprudentemente y usó ninjutsu directamente cuando saltó. No sé qué tipo de movimiento fue, y todos los árboles volaron a la vez. Cero. Un ataque ninjutsu consiste en detener al oponente. Kaku cortó todos los árboles que estaban frente a él. Cuando se detuvo, Kakashi se había ido a otra parte. No huyas, eres un buen oponente. Kakashi miró al oponente con una especie de expectación entusiasta en su corazón, por lo que el ataque de las dos personas sería muy interesante. Aunque el cuchillo que tenía en la mano estaba algo dañado, de repente hizo un gesto. Estilo de cuatro cuchillos, Nilin. Acompañado por su poderoso ataque, este movimiento fue realmente muy fuerte, las espadas en sus piernas y manos estallaron instantáneamente y una luz turquesa extremadamente aterradora brotó. Los fragmentos de roca circundantes lo lanzaron instantáneamente por los aires. Akka casi sólo puede utilizar la técnica de invocación durante la crisis. Su técnica de invocación puede convocar a ocho perros ninja de los que está orgulloso. Estos perros tienen diferentes formas, algunos son enormes, otros son pequeños. Los ocho perros se utilizan a menudo para buscar, pero el ataque principal tiene un efecto limitado. Después de que aparecieron repentinamente ocho perros, cada perro todavía vestía ropa especial. Kaku estaba un poco sorprendido, pero la espada en su mano ya se acercaba. 730 no esperaba que los ocho cachorros saltaran a diferentes lugares. Algunos gemían y ladraban todo el tiempo, y otros corrían hacia ellos mismos. Dado que estos perros eran muy ágiles y de baja estatura, eran objetivos difíciles de alcanzar. Kakashi se escondió detrás y usó directamente el poderoso ninjutsu estilo tierra para llegar a la pared de flujo de tierra estilo tierra. Implementa directamente todo el chakra en el suelo mediante mudra, formando una gruesa pared de barro. Para poder fortalecer este ninjutsu, incluso lo actualizó directamente para convertirse en un muro de flujo de tierra múltiple. Los ninjas comunes solo pueden usar un tipo, pero él lo usa uno tras otro. La pared se estrelló y el fuerte sonido del estallido fue muy impactante. En ese momento, el lugar donde estaba la otra parte iba a romperse, Kakko empujó hacia atrás, mirando esta escena con sorpresa, y había cachorros moviéndose constantemente por aquí. Persona desagradable, tienes habilidades increíbles. Patada de tempestad, hoja blanca de remolino. Kakko usa una nueva habilidad, todo el cuerpo salta hacia adelante violentamente y el cuerpo también gira. A medida que los músculos se tensaron como una espiral, su cuerpo también comenzó a explotar. Rodeado de esas palas giratorias, el impulso fue interminable y todas las paredes de barro quedaron destrozadas. Cuando se detuvieron, no pudieron encontrar el rastro de la otra parte. En el humo, vi que Kakashi saltó del suelo. Estilo de la tierra dientes rotos. Lo que estaba esperando era este momento. Estaba escondido en el mundo subterráneo y ya había esperado a que llegara el oponente y lo golpeó con un puñetazo asombroso. Parecía un puño ordinario, pero explotó con el impulso de un impacto al galope, el suelo tembló y su figura era aún más orgullosa e independiente, volando alto. Este último movimiento realmente hizo que la gente sintiera un sentimiento incomparablemente poderoso. El ataque de Kakashi tiene un daño asombroso. Mientras carga hacia arriba, sale el puño de hierro, que es realmente poderoso. Pensó que este movimiento podría golpear y matar con precisión a enemigos poderosos, pero a veces todavía tenía demasiado confianza. Kakashi ni siquiera se movió en este momento, usando habilidades de cuerpo de hierro y refuerzos de armamento aquí. Y... todo su cuerpo parecía tener la fuerza del acero. Aunque recibió un puñetazo, todo su cuerpo permaneció inmóvil. En cambio, en un instante, inmediatamente agarró al oponente y arrojó a Kakashi al suelo. Los ocho perros salieron corriendo directamente, y después de captar el movimiento de Kakashi con sus cuerpos. Antes de que los ocho perros pudieran hacer algo todos resultaron gravemente heridos. Kakashi tuvo que devolver a su perro a otro lugar. Su cuerpo ha resultado herido ahora, aunque tiene otros ninjutsu y tiene el poder de luchar, pero no sabe si podrá ganar. Kakú, no pelees más, su ayudante ya llegó, si este grupo de Shiaokian pelean juntos, no eres un oponente. La voz de Baie sonó desde un lado. Kakú miró a tres, uno y muchas figuras saltaron hacia adelante. Volvió a mirar y su alteza se hizo a un lado respetuosamente. Hay dos serafines al lado de Baie. Por supuesto, la emperatriz con ojos de águila decapitó a estas personas. Pero Baie no vino aquí para matar gente, miró a Kakashi y sonrió levemente para hacerlo sentarse. Kakashi sintió la fuerza del oponente, especialmente los dos tipos detrás del hombre, lo que le hizo sentir miedo con solo mirarlo. Cuando Kakashi vio a la otra parte, sintió una especie de inquietud en su corazón. Él no es el oponente de la persona frente a él, si hay una pelea real, es absolutamente imposible que gane. Solo di lo que quieres hacer. Soy el ninja de Konoha. Baie sonrió, mirar a estos ninjas es muy interesante. Tú eres la armadura de tela ninja de Konoha, ¿cuál es la diferencia en mis ojos? Konoha parece muy poderosa, pero está llena de lagunas y es frágil. En cuanto a la profesión de ninja, es ridícula. Usted actúa en nombre de su empleador, pero tiene un gran nombre en la cabeza. Para decirlo sin rodeos, es como si 07 fueran los dragones celestiales en otro mundo. Los nobles y muchos de ellos son un grupo de personas malvadas. Sus vidas no son de su incumbencia en absoluto. Está bien, no hablemos de eso, vine aquí para pelear contigo antes de que deberías prepararte activamente para lidiar con algunos enemigos, nosotros somos tus enemigos. Baie dijo fríamente que el asombroso e incomparable aura asesina en su cuerpo parecía ser eterno. ¿No quieres matarnos? Estamos aquí, puedes matarnos siempre que lo hagas. No somos tu oponente. Kakashi se movió deliberadamente, como si quisiera retrasar el tiempo, y al mismo tiempo, el dorso de su mano hacía algunos movimientos detrás de él, el significado era muy claro. Estaba indicando a los demás que no se acercaran directamente. Kakashi es el autor tan dedicado, pero Konoha 12 Shiaokian todavía corrió aquí uno tras otro. Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke fueron los primeros. Los dos estaban al lado de Kakashi a la izquierda y a la derecha. Ahora parece que los dos bandos se enfrentan. Pero Baie todavía es demasiado fuerte aquí, un serafín cercano puede matar a todas estas personas. Tengo algo que preguntarte, siempre que respondas con sinceridad, puedo dejarte ir. Uzumaki Naruto parecía muy poco convencido y estaba a punto de hacer un movimiento, pero Kakashi rápidamente detuvo a este estúpido tipo. No lo hagas, no eres su oponente. Kakashi llamó a Uzumaki Naruto, pero aún así se apresuró, pero con su fuerza, quería lastimar a la persona frente a él, casi como un sueño. Después de todo, el timbre de su puerta era completamente inadecuado. Baie observó a la otra parte corriendo con un Rasengan. Obviamente era un supuesto ninja que conocía todo tipo de ninjutsu poderosos. Tuvo que elegir una forma tan estúpida de combate cuerpo a cuerpo. Realmente no sé cómo evaluarlo. Es como si algunas personas tuvieran la tecnología más avanzada del mundo, pero eligieran una forma tan estúpida de combate cuerpo a cuerpo, pero no conocieran la importancia de una potencia de fuego poderosa. Baie no necesitaba hacer ningún movimiento, la pequeña emperatriz a su lado lo hizo directamente, solo viendo la poderosa fuerza con un ojo, y derrotó directamente al oponente. El ataque Rasengan de Uzumaki Naruto es inútil para 003. Cuando fue golpeado en la distancia, afortunadamente, Uchiha Sasuke lo atrapó, lo cual fue una bendición, de lo contrario podría haber muerto directamente bajo este ataque. No estés tan ansioso. Hay jóvenes aquí. Si estás tan ansioso, puedes causarte algunos problemas. Puedes morir aquí primero. Soy muy misericordioso y no estoy aquí para matar gente. Dijo Baie con frialdad, justo a tiempo para ver cómo levantaban a Uzumaki Naruto, esta también es su mayor suerte, al menos no murió bajo este golpe, lo cual no está mal. Vamos, estoy aquí para declarar la guerra, pero también quiero saber algo sobre la aldea de Konoha Shinobi. Lo que Baie quiere saber ahora es qué pasó con la aldea Konoha Shinobi. Cuéntame qué ha cambiado aquí a lo largo de los años, ¿por qué trajiste al equipo a este lugar para entrenar confrontación? Y ustedes obviamente están haciendo un entrenamiento de alto nivel similar a una confrontación de vida o muerte. No es normal que un grupo de niños sea entrenado tan estrictamente por ti. Por cierto, eché un vistazo a la aldea. Está muy lejos. Puedo sentir un aura formidable en su interior, como si alguien estuviera listo para luchar de nuevo en cualquier momento. Tiempo. Este sentimiento es muy maravilloso. Baie pareció sentir la sensación aterradora y sorprendente mientras hablaba. Después de todo, la distancia es muy grande, pero sé que debe haber algunas personas que entrenan duro constantemente para poder hacerlo mejor. Nos pediste que le dijéramos a la aldea que la inteligencia es estúpida y que la profesión de ninja no puede traicionar al empleador pase lo que pase. Tampoco podemos revelar información sobre el pueblo. Baie sonrió. ¿En serio? Entonces, ¿qué son estos niños que te rodean? Si los mato a todos y te dejo regresar, ¿te sentirás culpable por el resto de tu vida? La conciencia de ataque kakashi de proteger la información de la aldea con su propia vida. Pero no podía soportar lastimar a las personas que lo rodeaban. Su padre, Ataque Maosuo, hizo algo similar y al final optó por suicidarse sin ser comprendido. Kakashi originalmente sintió que debía seguir ese camino. Pero hasta ahora no sabe qué tipo de camino es el correcto, ya tiene un poco de vacilación, impotencia y pensamientos en su corazón. ¿Qué pasa? ¿No te atreves a hacer esa promesa ahora? Morirán uno por uno ante tus ojos. Estos doce niños representan el futuro de la aldea Shinobi de Konoha. Algunos de ellos son muy parentosos y algunos deberían ser descendientes del Ocaje. También hay descendientes del clan Uchiha. Si mueren aquí, no podrás eximirte de la culpa, pero no podrás proteger completamente la aldea. No te preocupes, has explicado todo en el pueblo, nadie te castigará, solo informa mi nombre. Mi nombre es Bahie, vengo de otro mundo y quiero invadir todo el gran país del Ocaje 5, incluida la conquista de todos los países. Traje conmigo guerreros poderosos llamados serafines, y yo mismo traje algunos soldados valientes. Ya investigaste mi información, cuéntame sobre Konoha. Sabiendo que no tenía otra opción, Kakashi explicó los cambios en la aldea Shinobi de Konoha a lo largo de los años. Ya que aparece en el mundo Ocaje la noticia de que el otro mundo invadirá. El primero Ocaje en ese momento utilizó todas sus fuerzas para mantener la paz en este lugar. Concertó citas con personas de otras naciones ninja. Sucedió que la tierra del trueno recibió ayuda de algunos forasteros durante la agitación. Esa es la gorda King. De esta forma, preguntaron mucho sobre el mundo pirata por boca de King. El mundo de pirates está lleno de gente poderosa, con máquinas de guerra, aquellos con habilidades frutales y aquí. King debe haber filtrado toda esa información. Aunque no hace que la gente se sienta bien, después de todo lo que filtró, lo bueno de Lee, no es algo muy importante. Pero aún así, le contó a la otra parte todo lo que debía saber. Después de que estas personas se enteraron, sintieron que tenían que intensificar el entrenamiento de las tropas de inmediato. En ese momento, el primero Ocaje propuso usar su propia fuerza para formar tropas de guardia para cada aldea. Y aprende algunos métodos de King y otros para lidiar con los luchadores del mundo Ocaje. No hay duda de que también se les considera trabajadores y exitosos, excepto que no hay mucho espacio para que esta persona profundice. Recientemente, has hecho muchas cosas. Tu dedicación y arduo trabajo son realmente asombrosos, e incluso has comenzado a contactar con otros poderes ninja para organizar una poderosa fuerza armada. Pero estás lejos del éxito. Bye ya sabía cuán poderosas eran las tropas organizadas por estos ninjas, con una gran cantidad de personas y una gran efectividad en el combate. Cada país tiene un estilo de ataque y lucha diferente. Precisamente porque tienen demasiados países y son muy fuertes entre sí, es completamente difícil formar un todo armonioso. Han pasado décadas desde la última vez que estuve aquí. Kakashi, trae todas estas noticias al alto nivel de Okage Ninja Village y de que enviaremos tropas aquí, y después de tres días, enviaré mi aukeye para pelear contigo. Este ojo de águila no es el poderoso ojo de águila original, sino un serafín. Son muy poderosos y tienen buen poder de combate, así que ten cuidado. El pequeño aukeye se levantó de un lado, aunque parecía un niño de 7 u 8 años, pero también tenía un cuchillo en la espalda. Toda la persona es muy indiferente y la fuerza del luchador se revela plenamente. Kakashi miró a la otra parte y supo que la habilidad de la otra parte no era nada mala, era un sentimiento de miedo. Puedo ver que sois existencias todopoderosas, pero no tenemos miedo, esperaremos y veremos. Como no nos matas, entonces tenemos que irnos primero. Kakashi guió a las personas bajo su mano y gradualmente se retiró, y cuando se alejaron un poco, rebotaron y desaparecieron sin dejar rastro. Sus figuras siempre están asomando, flotando constantemente, a una velocidad asombrosamente rápida. El pequeño aukeye vio partir a todos los enemigos. Mantuvo su mano sobre el cuchillo, pero al final no siguió adelante. Descansemos aquí un rato y luego atacarás la aldea Shinobi de Konoha. El pequeño aukeye obedeció el arreglo y se mostró muy firme, retirándose a un lado y sin hablar. Estos ángeles ardientes tienen parte del coeficiente intelectual de los seres humanos, así como poderosas habilidades frutales y de lucha. Pero también tienen algo, ajá, que no tenían, o perdieron. Estos serafines no tienen muchas emociones, por lo que cada uno de ellos es como una roca fría, con una mirada extremadamente sencilla y ordinaria en sus expresiones. Su Alteza, ¿qué debemos hacer? Podemos movilizar al ejército y también podemos monitorear la aldea en todo momento. Siempre que usted dé una orden, el ejército puede entrar directamente. Preguntó directamente el agente CP0 del lado. Baie no tenía intención de dejarlos pelear. No necesitas hacer nada, solo sigue mirando un rato y no avance. Quiero ver cómo estos países o aldeas ninja lidiarán con la crisis que se avecina. Se desconoce temporalmente si ese primero Kage está vivo o muerto, pero creo que continuará viviendo de alguna manera especial cuando sepa que alguien siempre está amenazando. El mundo. Lo que dijo Baie fue un juicio sobre el primero Kage Senjuasidama. La otra parte es una persona extremadamente capaz, que ha heredado parte del poder del sabio de los seis caminos, lo que le permite estar entre los reyes más fuertes. Además, casi por sí solo creó una era pacífica, algo que solo un gran talento puede lograr. Según la historia normal, Senjuasidama habría muerto. Pocas personas sabían por qué murió, pero la muerte cayó sobre el hombre más fuerte del mundo. Konoha realmente sintió una presión tremenda en este momento. Ahora hay dos personas en el poder, el tercero Kage y el cuarto Kage, que en realidad están uno al lado del otro aquí. Debido a la existencia de Uchiha Madara y la disposición de Senjuasidama ha cambiado mucho. El tercero Kage se retiró y pasó todos los poderes al cuarto Kage. Como hijo de Kage, Uzumaki Naruto, ciertamente lo está pasando bien. También debido a la ausencia de disputas posteriores, Uzumaki Naruto ahora no tiene nueve colas sobre él. Este también es un movimiento impotente, pero quién sabe qué pasará en el futuro. En cuanto a Uchiha Sasuke, su familia todavía está viva y la familia Uchiha ahora tiene una especie de lealtad hacia la aldea. Es que Uchiha Madara no sabe dónde está, es un tipo muy tolerante. Cuando Kakashi regresó, todos se sorprendieron cuando contó todas las novedades, especialmente el tercero Kage. ¿Han regresado esas personas? Incluso trajeron un poder de combate más fuerte, lo cual es difícil de manejar. Cuando estuve con el segundo Kage antes, les conté sobre esto, el maestro segundo Kage tiene mucho miedo de esas personas. El tercero Kage se tocó la barbilla y dijo que todos entendían lo que significaba. Cuando el primero Kage Senjuasidama se encontró con un enemigo tan fuerte, ni siquiera fue fácil lidiar con él. Sin mencionar la alineación actual, es posible que la actual Konoha Villaje ni siquiera sea tan fuerte como el primero Kage Yamato. A excepción de algunos personajes tramposos que pueden alcanzar un nivel muy alto, otros definitivamente no pueden. Todos los recuerdos históricos y culturales detrás de esta aldea Shinobi de Konoha, algunas cosas se han vuelto más profundas e importantes. El cuarto Kage también estaba en silencio a su lado, como si hubiera pensado en ello durante mucho tiempo, y su corazón ya estaba conmovido. Él está buscando su propia respuesta. Minato, ¿qué piensas? El tercero Kage le preguntó a Namikaze Minato, pero la otra parte era la verdadera persona a cargo de toda la aldea de Konoha del cuarto Kage, y debería tomar algunas decisiones. Creo que debería ir a investigar primero, para investigar mi técnica del dios del trueno volador, debería poder acercarme al oponente, en silencio, siempre y cuando no asuste al enemigo, debería poder descubrir más información. Solo sabemos que vendrá la otra parte. Su nombre es Baiye y proviene del mundo de los piratas. Y hay un serafín poderoso a su lado. No conocemos toda la demás información. Todos estos son problemas, por lo que debemos investigar lo antes posible y sabremos qué hacer cuando tengamos la respuesta. Namikaze Minato tiene esto en mente. Muchas personas en el mundo de lo Kage tienen un heroísmo personal absoluto y firme. Cuando se encuentran con cosas, siempre esperan ser los primeros en saltar e intentarlo. Cero. Especialmente personas como Namikaze Minato, que cree mucho en su propio poder y tiene una perseverancia absoluta. La técnica del dios del trueno volador que posee es una habilidad muy poderosa, si se puede usar de manera flexible, de hecho puede ayudarlo a completar la tarea. Minato, si realmente tienes esta idea, inténtalo tú mismo, te apoyaremos, pero esperamos que te protejas lo más posible durante esta crisis. Cuando la otra parte dijo esto en serio, Namikaze Agua, la puerta asintió con naturalidad, es una persona inteligente y nunca se pondrá en ninguna situación peligrosa. No te preocupes, sé lo que tengo que hacer. Usaré la técnica del dios del trueno volador para moverme más rápido y usar el menor tiempo para ir y venir. Mientras pueda completar esta misión de investigación, muchas cosas pueden ser hecho. Namikaze Minato decidió usar su muy poderosa técnica del dios del trueno volador para investigar cerca. Este tipo de técnica de velocidad extremadamente rápida hace imposible que nadie rastree su rastro. Llegó al exterior de la aldea de Konoha Shinobi, y cada vez que saltaba, viajaba hacia afuera, parpadeando con una velocidad, que era realmente sorprendentemente rápida. La técnica del dios del trueno volador es un ninjutsu especial y poderoso. Pone una marca de uno mismo en algunos objetos especiales y luego puede teletransportarse allí. 950 Pero la poderosa técnica del dios del trueno volador le permite a Namikaze Minato tener una habilidad fuerte, rápida e invencible, que es difícil de comparar para la gente común. Bajo este poder, su figura siempre parpadea y se eleva en un instante. Pronto entró en el bosque, que es un gran bosque que Konoha Shinobi suele utilizar para entrenar. Hay muchos requisitos en el bosque y también hay huellas dejadas por muchos guerreros. Lucharon aquí y algunas personas lucharon sin miedo. Los alrededores son rastros de la actividad pionera de la gente, y una gran cantidad de árboles fueron talados, y el instigador era en realidad un niño. Namikaze Minato observó con atención, este niño era mucho más fuerte de lo que imaginaba, aunque estaba en la postura habitual de empuñar un cuchillo, su apariencia era tan poderosa que explotó. Inmediatamente, el niño sacó un cuchillo de forma extraña, de cara al frente, y cortó la hoja en una ráfaga, y el lugar por el que pasó no podría llamarse una brizna de hierba. El poder de cortar todo de repente es muy poderoso y sorprendente. Con solo mirar a Namikaze Minato, se dio cuenta de que el poder de lucha del niño estaba más allá de la imaginación. Según su propio conocimiento, solo había un puñado de personas con un poder de lucha tan fuerte. ¡Qué espada tan aterradora! Nunca pensé que habría una persona tan poderosa. Mientras Namikaze Minato hablaba, el niño parecía haber descubierto su existencia y lo miró fijamente con un par de ojos. Hay un aura poderosa en los ojos. Namikaze Minato descubrió que lo estaban observando y había una especie de miedo en su corazón. El niño aparentemente normal es tan poderoso que resulta aterrador. Después de sopesarlo cuidadosamente, puede que no le resulte fácil lidiar con él. El legendario ninja siguió apuntando hacia abajo, miró y miró, y el niño parecía haber notado la hoja afilada en su mano. El poderoso poder fluctuante golpeó directamente las cercanías de Namikaze Minato, este ataque fue poderoso, violento y aterrador. Un simple movimiento trajo una energía poderosa incomparable, que sorprendió a la gente, Namikaze Minato reaccionó y rápidamente se retiró, el poder de lucha de Namikaze Minato no es malo, pero ante el fuerte viento, los ataques ordinarios todavía son temerosos y no se atreven a acercarse. Cuando cayó abajo, el niño ya se había hecho a un lado, sacó su cuchillo y estaba a punto de cortarlo. Pero cuando el cuchillo estaba en el medio, se detuvo de repente, como si la otra parte se hubiera dado cuenta de repente. Aún no es momento de pelear, así que no lo haré. Este niño se detuvo de repente, Namikaze Minato definitivamente tiene una manera de lidiar con eso, su técnica del dios del trueno volador es una muy buena habilidad, que puede permitirle esquivar un golpe fatal en un instante. Cuando estaba a punto de comenzar, vio que el oponente no tenía ningún deseo de moverse, lo que despertó una profunda curiosidad en el corazón de Namikaze Minato. El niño frente a él parecía apegarse a sus principios al pelear. «Tú y yo no somos amigos en uno, ocho, si quieres hacerlo, hazlo». Dijo Namikaze Minato con frialdad, enfrentándose al oponente sin ningún miedo, solo esperando el momento en que el oponente hiciera un movimiento. Inesperadamente, el deseo de Little Aukie de pelear es muy bajo y no tiene intención de comenzar directamente. En cambio, giró la cabeza y caminó en otra dirección, sintiéndose muy indiferente a las cosas que tenía delante. «Dije que ahora no es el momento de pelear, obedeceré las órdenes de su Alteza». Bajo las dudas de Namikaze Minato, sus ojos se cerraron con fuerza y no se atrevió a relajarse en lo más mínimo. Durante su mandato, deberá ver a través de sus ojos y, más aún, encontrar la verdad. Namikaze Minato sostenía el arma en su mano, preparándose cuidadosamente todo el tiempo, sin atreverse a relajarse ni olvidar. «Aukeye está haciendo un buen trabajo, no hay necesidad de hacer nada, pero hay que mostrar algo». La voz de Baiye sonó desde un lado, Aukeye inmediatamente miró hacia arriba y luego respetuosamente se arrodilló sobre una rodilla. Al ver esta escena, Namikaze Minato supo que la persona que venía era el monstruo más fuerte, la existencia que podía hacer que el tipo extraño frente a él inclinara la cabeza y se rindiera. Namikaze Minato sacó la amargura en su mano, U07 tiene una marca especial, que también es su arma y poder de combate. Al ver la apariencia nerviosa de la otra parte, Baiye lo encontró muy divertido. «Namikaze Minato, siempre eres considerado la mejor persona en esta aldea de Okage Konoha Shinobi, estamos tan asustados cuando me vemos que no hay necesidad de esto». Baiye se acercó lentamente, tenía una sensación de sarcasmo hacia la persona frente a él, estaba tan asustado la primera vez que lo conoció, entonces, ¿por qué golpearlo? Namikaze Minato ve a través del horror de la persona frente a él, y el hombre de pie parece ser capaz de controlar el océano, el abismo y todo. «¿Quién eres? ¿Eres el amo de esa gente?». El interrogador en voz baja de Namikaze Minato estaba muy alerta e inmediatamente se apresuraba a resolver el problema si había algún problema. De hecho, soy Baiye del mundo de piratas, donde soy el rey supremo, pero en este lugar soy un lugar muy común. La palabra ordinario salió de la boca de Baiye, fue un poco impactante, esta persona es realmente ordinaria, tan ordinaria que todo el mundo pirata se arrodillaría a sus pies. «No sé qué es el mundo pirata, pero has venido a Konoha y quieres atacar, debo proteger este lugar y no debo escapar incluso si hago lo mejor que puedo». Namikaze Minato sacó su aire. Baiye siempre siente que muchas personas en el mundo del ocaje nunca entenderán lo que dijo, por lo que tiene que agregar un episodio aquí para demostrar que su vida es valiosa y significativa. Si estas personas pudieran elegir menos combatientes, podrían sentir que el mundo es pacífico, pero están muy lejos de esos días pacíficos. Aukeye simplemente juega con él, recuerda tener moderación, no mates a machetazos a la otra parte, será aburrido. Little Eagle Eye asintió cuando escuchó esto. Es un luchador poderoso y cuando adopta una postura de combate, tiene una sensación de arrogancia e invencibilidad. El pequeño ojo de águila estaba allí, mirando a la otra parte con absoluta intención asesina en sus ojos. Incluso sin avanzar, puedes reprimir al enemigo. Namikaze Minato parecía cada vez más equivocado, y al segundo siguiente, Aukeye hizo un cuchillo. 653 La técnica del sable del pequeño Aukeye es asombrosa, como si hubiera una luz incomparablemente hermosa parpadeando frente a sus ojos, con el poder de quemarlo todo y penetrarlo todo. Después de un estallido de luz deslumbrante, la otra parte vio esta escena y se sorprendió un poco de oreja a oreja. Namikaze Minato se escapó una y otra vez, sin atreverse a luchar contra sí mismo imprudentemente, como si si se quedara aquí un segundo más, podría morir trágicamente en manos del oponente. Solo puede correr de un lado a otro, buscando oportunidades. Pero cada vez que iba a un lugar, una ráfaga de impacto de cuchilla golpeaba esa área, los árboles frente a él eran cortados por la mitad y el suelo al lado también resultaba dañado por el impacto. Esto da demasiado miedo. Namikaze Minato sintió miedo por primera vez en su vida. Namikaze Minato realmente sintió un poco más de miedo en su corazón. Por primera vez en muchos años, esto le hizo sentirse incómodo. ¿Es el pequeño realmente tan poderoso? Cuando la otra parte estaba de pie, esos ojos penetrantes eran como los de un águila. Namikaze Minato no es estúpido, y poder tomar el puesto de Okage demuestra que es joven y experimentado, pero poderoso. Le basta con tener tanta arrogancia y confianza en sí mismo. Namikaze Minato miró hacia allí, siempre en guardia contra Baiye, pero no tenía muchas ganas de hacer nada. Con Namikaze Minato como Okage, puedes competir con este pequeño que está a mi lado. Pero sigo diciendo eso, no vengas cuando no estés peleando. ¿Vas a jugar un juego por aquí? O cambiar de lugar, puedo encontrar algunos lugares para ti. Baiye habló en voz baja. Namikaze Minato miró un bosque apartado junto a él y saltó inmediatamente. Tenía sus propios pensamientos. Cerca de este bosque, debería poder tener algunas oportunidades. Tan pronto como llegó Namikaze Minato, Aukage también llegó cerca. Además, Aukage no se había movido desde que aterrizó en el suelo. Los ojos de Xiao Ying son agudos y poderosos, y Zuehui es un gran luchador. Parecía no tener cambios adicionales en su respiración y siempre estaba muy tranquilo. El pequeño Aukage realmente no habla ahora. Miró fríamente, sus ojos penetrantes recorrieron el lugar, buscando signos de muerte. Namikaze Minato saltó a un árbol, su movimiento era algo similar al de ataque Kakashi, parado en un lugar alto y esperando la oportunidad. Aunque tenía una buena idea, no sabía si realmente tendría tiempo para completar el contraataque. Kakashi esperó un rato y cerró firmemente. El pequeño Aukage nos movió desde el principio hasta el final, la enorme espada era demasiado para él y siempre estaba tranquilo. Este pequeño no quiere hacerlo. Fue terrible cuando usó un cuchillo hace un momento, mucho más fuerte que los samuráis de este mundo. Namikaze Minato pensó en su corazón, ya tenía un poco de determinación, de repente saltó alto. Esta vez Namikaze Minato ya comenzó su propio ataque, quiere ver que tan fuerte es el oponente. Namikaze Minato avanza con una velocidad que es lo último de todo. Aunque aún no ha usado el modo sabio, su poder de lucha sigue siendo muy fuerte. Lo primero que surgió fue la técnica del dios del trueno volador, y arrojó el kunai con esa huella escrita en todas direcciones. Este ninjutsu es muy mágico. Se utiliza para atacar y acortar la distancia de ninjutsu de largo alcance, interrumpiendo la transferencia de ataques sorpresa. Incluso se puede usar para evitar el peligro en una situación crítica, y no es necesario sellar cuando se activa el escape, que es simplemente una habilidad super mágica. Namikaze Minato es extremadamente hábil en el uso de esta habilidad y puede hacerlo muy bien. Hay kunai con sus marcas en todas direcciones. Cuando estos kunai fueron golpeados en el suelo, ya le habían dado algunas marcas especiales. La otra parte jadeó por primera vez y comenzó a actuar en la cima, Weimon, quien usó directamente la poderosa técnica clon de sombra. Más Namikaze Minato aparecieron en un instante, pero en el momento en que apareció el primer clon, Nuyo de Ao, ya había sido cortado de un solo golpe. Namikaze Minato quedó desconcertado. Su entrega fue resuelta instantáneamente por el oponente. Esta velocidad es realmente demasiado rápida. Sorprendido, inmediatamente convocó a más clones. Es una pena que cada avatar que apareció fuera asesinado por el oponente con un solo cuchillo, lo cual no tiene paralelo. Afortunadamente, finalmente se acercó un avatar. Esta vez el guerrero usó kunai para apuñalar los ojos del oponente. Little Eagle Aye lo resolvió directamente con una espada. El cuchillo en la mano de Little Augeye es realmente extraordinario, este cuchillo es una versión en miniatura de la noche de la espada negra. Augeye en One Piece World usa la legendaria espada suprema, Black Sword Knight. Esa es una espada muy poderosa, que posee el poder de ser invencible y cortarlo todo. La gente común nunca ha visto la espada suprema, pero el cuchillo que tienen frente a ellos está controlado por el espadachín más fuerte del mundo. El cuchillo de Little Eagle Aye tiene una forma algo similar, y también es tan peculiar como una cruz. Cuando se usa misteriosamente, este cuchillo tiene un impulso asombroso. El pequeño ojo de águila volvió a apuntar al frente y atacó directamente el cuerpo de Namikaze Minato. Namikaze Minato ha sido derrotado muchas veces. Durante el proceso de su asombro, siempre sintió que el ataque del oponente se hacía cada vez más fuerte. No se dio la más mínima oportunidad de respirar, por lo que se pudo ver que el ataque del oponente fue bastante feroz de principio a fin. Namikaze Minato vio que la técnica de espada del oponente era tan precisa y poderosa que siguió retrocediendo para encontrar la oportunidad de seguir luchando, porque Namikaze Minato sabía que no tenía muchas opciones. Aunque tiene una espada afilada en la mano y varios ninjutsu como habilidades de combate, no es fácil derrotar a un personaje tan especial. Entonces Namikaze Minato ha estado buscando una oportunidad, si la encuentra, tendrá absoluta confianza para derrotar al enemigo directamente. Siempre hay una brecha entre el ideal y la realidad, Aed, justo cuando Namikaze Minato estaba lleno de confianza, Little Aukeye de repente saltó y se acercó mucho. Namikaze Minato se sorprendió, pero inmediatamente vio que esa extraña espada en forma de cruz en la mano de Shiaoin, que parecía no tener arma, fue arrojada a otro lugar. No sé qué va a hacer el pequeño ojo de águila, pero toda la persona se detiene a mitad de camino y Namikaze Minato está en guardia. De repente, Little Aukeye levantó una mano, y esta mano tomó la forma de una espada, que era muy afilada, y vino en un instante, cortando hacia Minato. Namikaze Minato ha luchado contra muchas personas poderosas antes, pero los cambios corporales de hoy realmente le abrieron los ojos y no sabe qué habilidad está usando el oponente. ¿Podría ser el poder de la fruta que dijo una vez Kim? La poderosa espada llegó al costado de Namikaze Minato. Por juicio y sentimiento, Namikaze Minato decidió escapar instantáneamente. Quiere escapar del lugar peligroso y buscar una oportunidad de sobrevivir. Namikaze Minato evitó el golpe con la técnica del dios del trueno volador, y cuando se retiró hacia atrás, todavía estaba aterrorizado. Este niño era terriblemente fuerte, sorprendentemente fuerte, tan fuerte que estaba perdido. No sabía qué tipo de método usaba el oponente para pelear, a veces era muy rápido, a veces era loco y poderoso. Ahora no es el momento de que te vayas. Aún no hemos jugado. El pequeño Aukaiye terminó de hablar directamente y luego inclinó su cuerpo, como si todo su cuerpo fuera a rebotar. Esta es la continuación de su energía de falla. La fruta de su cuerpo se llama dice dice fruit. Es convertir cualquier parte del cuerpo en una cuchilla afilada. El poder es naturalmente bastante fuerte. Este tipo de corte asombroso es inusual y poderoso. Aukaiye era originalmente un maestro de las espadas, pero cuando todo su cuerpo está cubierto de espadas, se convierte en un jugador más avanzado, por lo que su forma de caminar está destinada a ser extraordinaria y los ataques que realiza son aún más poderosos. Territorio. Namikaze Minato no se atrevía a tomarlo con fuerza ahora, este tipo de ataque solo podía huir a toda prisa, buscando una oportunidad para seguir luchando, esperaba poder completar la hazaña y evitar todo. Pero a veces eso es solo un lujo. Namikaze Minato está buscando un rayo de vida, tal vez se retire rápidamente para encontrar una oportunidad, y al mismo tiempo el arma ya está lista, además del cuna y en su mano, también está listo para usar Rasengan y otros métodos de ataque. En cualquier momento. El Rasengan también es un ataque muy poderoso. Puede conocer la poderosa energía en un instante. Cuando las olas giran, el poder es, por supuesto, asombroso. Se puede decir que el hombre que controla el Rasengan también es muy poderoso. Cuando llegó a Ukeye, Namikaze Minato inmediatamente usó la técnica del dios del trueno volador para llegar al lado del oponente. Y en sus manos ya tiene un Rasengan, que es una energía de chakra arremolinada, muy tiránica. Si algunos de los atributos se pueden mejorar nuevamente, se puede lanzar un ataque invencible en tan solo un breve momento. Cuando Little Aukye vio esta escena, pareció un poco sorprendido, probablemente porque descubrió que el método de ataque del oponente era un poco diferente al de ahora. Pero todo esto no es diferente para Little Aukye, todavía solo tiene una expresión de absoluta indiferencia. Al ver venir el ataque del oponente, incluso si no tiene prisa, no tiene prisa, todavía está esperando allí. Cuando el poder del oponente llegó instantáneamente, Aukye convirtió directamente un brazo en una espada. Después de que el brazo de Little Aukye se convirtiera en una espada, esperó a que la energía del oponente golpeara a uno cercano, y la espada se cubrió con Aramamentaki. Aramamentaki, contiene una voluntad aguda y poderosa, y la energía negra se acumula con la luz del cuchillo parpadeando. Las dos fuerzas chocaron entre sí, provocando una serie de explosiones. Fue completamente inesperado que la confrontación en un abrir y cerrar de ojos tuviera la sensación de una pelea de vida o muerte entre tú y yo. De hecho, incluso Baiye no esperaba esta escena, el Rasengan del oponente podría repeler directamente el brazo cubierto con Aramamentaki. Debes saber que este sigue siendo el brazo de Little Aukye, pero la otra parte tiene una habilidad frutal muy fuerte, que es el guerrero por la paz más fuerte creado por Vegapunk. Pero es normal si lo piensas detenidamente. Debes saber que lo contrario es el cuarto Okage. En toda la historia del Okage, Namikaze Minato no tiene una actuación sorprendente. Es principalmente la técnica del dios del trueno volador, además de otros ninjutsu Rasengan. La razón por la que no tuvo un desempeño tan sorprendente es porque no es tan trascendental e incomparable como el primero Kage, ni es como si se pudieran crear algunos personajes especiales, y el ninjutsu tiene mucha buena suerte. 0, buscando flores, lo único que se puede determinar es esta técnica del dios del trueno volador. El oponente lo usa con mucha habilidad, yendo y viniendo sin dejar rastro, y cuando alcanza el nivel, nadie puede perseguirlo, nadie puede verlo. La colisión entre los dos alcanzó el nivel más intenso, el ataque del Itelaukeye fue bloqueado y Rasengan en el lado opuesto se abrió, Namikaze Minato desapareció instantáneamente y se retiró directamente en este momento en virtud de la técnica del dios del trueno volador, aún así, sus ojos siempre hay una especie de sorpresa escrita por todas partes. Para Namikaze Minato, es inolvidable. El pequeño que conoció hoy parece joven, pero su poder de lucha es aterrador. Si este será el oponente de Konoha Shinobi en el futuro, debe ser muy difícil tratar con él. Namikaze Minato, quien regresó a la aldea, todavía está lleno de pensamientos, lo cual está en consonancia con su temperamento, y siempre está pensando en ciertas cosas. Cuando no encontraba la respuesta, seguía pensando, pero su reacción fue bastante rápida. Regresó a la sala de reuniones muy rápidamente, vio al tercero caje anterior, y cuando la otra parte estaba lidiando con varias situaciones como su superior, obviamente más atractivo. ¿Has vuelto, cómo está Minato? Cuando escuché la pregunta, sólo pude sacudir la cabeza con impotencia. La misión fracasó. Conocí a un tipo muy poderoso. Su poder de combate es incomparable. Casi fui derrotado por él. El tercero caje finalmente se sorprendió un poco. Un joven destacado como Namikaze Minato era considerado una existencia superior en toda la aldea Shinobi de Konoha, pero casi lo matan inesperadamente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto poder tiene la otra parte hasta el extremo de tres ceros, y tienen habilidades tan asombrosas? El tercero caje sospechaba y quería saber la respuesta, pero Namikaze Minato no podía darle la respuesta. Como no pueden tratar entre sí, muchas personas en la aldea no son sus oponentes. Decidí transferir a la gente de la aldea primero. Cuando salgan, podrán entrar a las montañas profundas y vivir allí por un tiempo. Si no hay otros problemas en la aldea, pueden regresar más tarde. Si la aldea es destruida, estas personas se convertirán en el último incendio, por lo que debemos usar este método para continuar con todo en la aldea, incluido el destino, incluido el futuro. El tercero caje hablaba su propio idioma y había llegado a la conclusión de que sería difícil mantener a la aldea bajo tal ataque. El cuarto caje también mantiene un sentimiento pesimista. Si realmente luchan, les resultará difícil ganar. Esta es la realidad. Minato ahora ejerce su derecho bajo el ocaje de ordenar que todos se transfieran, y es mejor lo antes posible, no debemos demorarnos. Cuando Namikaze Minato escuchó la orden del tercero caje, ya estaba listo, aunque estaba un poco impaciente, quería trasladar al personal lo antes posible. Entonces estoy aquí para ganar tiempo para todos. Después de todo, hay muchos ninjas en este pueblo. Son luchadores puros y existen para completar tareas. La aldea de Konoha Shinobi cayó en un terror asombroso por un tiempo, e incluso personas inteligentes como Shikamaru y su hijo sabían que toda la aldea estaba bajo una gran amenaza. Querían romper el juego, pero no importa cómo calcularan, no pudieron encontrar ninguna respuesta para romper el juego, por lo que estaban muy indefensos. Todavía hay una gran cantidad de ninjas que realizan diversas tareas para ser transferidos, y no es fácil garantizar la vida básica de la gente. Aquí se necesita una cantidad sorprendentemente grande de suministros todos los días, y la vida de esas personas es aún más crucial. Para poder lograr todo esto, se envía a todos los ninjas, buscando en los lugares circundantes, preparando todos los materiales disponibles y al mismo tiempo acelerando los pasos de sus acciones. Shikamaru, ¿cuál crees que es la probabilidad de victoria en esta guerra? ¿Cómo puede Konoha romper esta situación? El padre de Shikamaru le preguntó, ambos son miembros del personal, pueden tocar los secretos centrales para hacer algunos planes especiales, pero ahora a ambos les resulta muy difícil. Padre, no se me ocurre ninguna forma de resolver el problema en este momento. El oponente es agresivo y hay un cuerpo de pelea tan grande. No sabemos el nombre hasta ahora. El nombre que ha circulado parece ser pacifista. Incluso si así fuera, nos sería imposible comprender plenamente los movimientos de tales pacifistas. Bajo la situación actual de 0,4, hemos estado luchando en una situación desventajosa. Para cambiar todo esto, tenemos que hacer algo increíble, tal vez luchar, tal vez intentar algo, porque no tenemos muchas oportunidades. Shikamaru tiene razón, parece que realmente no tienen muchas oportunidades de prueba y error, por lo que para la actual aldea Shinobi de Konoha, retirarse es la mejor opción. El día finalmente ha llegado. En este momento, el exterior de Konoha Villaje está prosperando, el sol brilla y las flores son coloridas. Baie se sentó en un techo y miró a sus soldados. Little Eagle Aya y Little Empress estaban a la vanguardia. Seguido por una gran cantidad de agentes CP0. Detrás del agente está el pacifista, incluido el modelo inicial con solo poder de ataque. También hay nuevos modelos que pueden proporcionar capacidades defensivas. Un gran número de pacifistas rodearon las afueras de la aldea de Konoha Shinobi. Estos poderosos individuos solo esperan escuchar la orden de cargar hacia adelante y matar de un solo golpe. 07 El agente CP0 actuó primero. Todos son luchadores ágiles, saltaron a la pared de la aldea Shinobi de Konoha y se sintieron resbaladizos tan pronto como subieron. En las vallas de madera sobre las que estaban parados, durante mucho tiempo había habido algunas sustancias como aceite lubricante. Se siente inestable cuando lo pisas. Entre estos agentes CP0, solo hay élites como Kaku, que pueden usar Moonwalk de manera flexible. Es más, es un grupo de personas débiles con poder de combate insuficiente. Mientras sus pies se deslizaban, descendían desde las alturas, cada uno cubierto con una poderosa armadura para defenderse, y ante ellos había una poderosa ráfaga de viento. Todos los jugadores de Konoha Shinobi usan Winestile Blades al mismo tiempo. Este es un ninjutsu ofensivo de mediano a corto alcance. Utilice 3D2 como centro de un círculo para formar un disco muy fino con un diámetro de unos 20 centímetros. Para ser precisos, fue una ráfaga de viento lanzada contra el oponente. El ataque del escudo contra el viento es rápido y fuerte, y el ataque especial CP0 no es el más fuerte. No pudieron reaccionar durante un tiempo y muchas personas fueron destrozadas y cayeron allí. También hubo personas que sufrieron graves heridas en la cabeza y resultaron gravemente heridas de inmediato. Entre estas personas, solo Kaku reaccionó extremadamente rápido e inmediatamente usó Tempest Kick Bylay. Con una patada, una ráfaga de destello deslumbrante golpea directamente al oponente. Inesperadamente, algunos de estos ninjas utilizan la técnica de pared de flujo terrestre estilo tierra. Frente a él había un enorme muro de barro. Aunque esta patada fue poderosa, fue firmemente bloqueada por la pared del otro lado, incapaz de moverse. Se puede decir que muchas personas utilizan el ninjutsu del oponente. Y un ninja puede dominar al menos dos atributos de chakra. Los ninjas con el mismo atributo también pueden aumentar el mismo ninjutsu, la cooperación multijugador. Esto les da mucha flexibilidad en sus batallas. Al menos en la primera ola de contacto, todavía estaban en desventaja como los agentes del CP0. Algunas personas resultaron gravemente heridas, otras cayeron en la trampa de abajo y no pudieron levantarse durante mucho tiempo. Al ver esta escena, Kaku saltó alto y usó Tempest Kick para atacar desde la distancia en el aire. Cada vez que pateaba, había un destello de luz deslumbrante que golpeaba la pared del oponente, y lo golpeó muy mal con varios movimientos consecutivos. Justo cuando estaba a punto de aprovechar la victoria y perseguirla, siempre salía alguien a perturbar la situación. El hombre que acaba de aparecer se llama Sarutobi Asuma. Sarutobi Asuma es el hijo del ocaje de tercera generación, uno de los mejores luchadores de la aldea ahora. Sea testigo del poderoso ataque que se produce cuando el oponente patea. Sarutobi Asuma saltó muy alto y cortó la espada ninja que tenía en la mano hacia la garganta del oponente. Sarutobi Asuma es relativamente flexible y heredó la capacidad de su padre para usar una variedad de ninjutsu. Al ver que falló un golpe, inmediatamente formó un sello en el aire y usó el segundo movimiento del ninjutsu fide estile. El humo y el polvo flotan constantemente, la temperatura es extremadamente alta y las personas que entren en contacto con él resultarán heridas. Lo que es más aterrador es que seguirán produciendo daños y explotarán después de un tiempo. Kaku vio la fuerza del oponente, aterrizó desde un lugar alto y se paró en un edificio. Kaku aterrizó en el edificio y miró a lo lejos, todo su cuerpo estaba muy concentrado y muy alerta. Justo cuando estaba buscando al enemigo, el ataque sorpresa del oponente se produjo nuevamente. Esta es la técnica del dios del trueno volador, que presenta un brillo dorado, cuarto ocaje Namikaze Minato. La técnica del dios del trueno volador de Namikaze Minato también tiene la capacidad de ser la mejor del mundo. En un abrir y cerrar de ojos, llegó a la espalda de Kaku y el kuna y en su mano atravesó. Si Kaku fuera golpeado, resultaría herido de forma natural y saltó alto, con todo su cuerpo girando en el aire. Volvió a tomar la forma de una girafa y el enorme y largo cuello salió corriendo en un instante. El largo cuello de Kaku golpeó el suelo y pareció convertirse en un punto de apoyo. Dio media vuelta en el aire y aterrizó en la distancia. Todos quedaron estupefactos al ver todo el proceso, especialmente aquellas personas en Konoha Shinobi Villaje, que nunca habían visto gente tan rara. Especularon mucho y sintieron que esta habilidad se parecía más a un límite de herencia de sangre. Aunque les resultó difícil lidiar con ellos, aún así enviaron hombres fuertes de seguimiento. Hay una gran cantidad de ninjas, incluida la fuerza policial del clan Uchiha. Después de que aparecieron estas personas, se reunieron y usaron la técnica del dragón de fuego estilo fuego. Los dragones de fuego que hicieron se fusionaron y persiguieron a Kaku desesperadamente, golpeando al oponente con mucha fuerza. El escuadrón C continúa operando, usa números para reprimir al enemigo actual y el escuadrón B se prepara para crear una defensa cerca de la puerta. Se puede decir que el plan de guerra del cuarto Okage es al mismo tiempo muy apropiado. En su equipo también se encuentran aquellos especialmente utilizados para difundir información. En cuanto al comandante en jefe de las operaciones en el campo de batalla, son Shikamaru y su hijo. De hecho, el padre y el hijo de Shikamaru no son débiles. Son valientes y poderosos, dispuestos a obtener una ventaja decisiva en esta guerra en cualquier momento. Kaku no esperaba que los subordinados de CP0 que lo atacaron en la primera ola sufrieran muchas pérdidas, pero no lograron obtener una ventaja y vieron a los oponentes continuar atacando. El ninjutsu de estas personas es muy fuerte y Kaku solo puede fortalecerse con armamenta aquí. Comenzó a girar el sable en su mano, los dos sables parpadearon y disparó un dragón largo, repeliendo a muchas personas a la vez. Justo cuando dio un suspiro de alivio, el edificio junto a él instantáneamente rompió una enorme bola de carne y giró con gran fuerza. Kaku es poderoso, pero no puede reaccionar a tiempo, por lo que solo puede defenderse con su cuerpo. Aún así, este ataque es lanzado a la distancia, que es exactamente el combo Inoshika CHM. Esta combinación es una de las cartas de triunfo de Ninja Villaje, y son las técnicas de los ataques coordinados de las tres familias principales. Esta enorme albóndiga es una de las habilidades exclusivas de la familia Akamichi. Los miembros de su clan pueden usar el jutsu de expansión, que se transforma en una forma de albóndiga gigante con un poderoso golpe hacia adelante. El ataque del carro de carne y huevos es muy efectivo, derrotando por completo al oponente con un poder tan poderoso. Eso hizo que Kaku se sintiera aún más avergonzado por un tiempo. Cuando estaba a punto de ser herido, aparecieron varios pacifistas. Las unidades enemigas llegan para una defensa completa. Namikaze Minato gritó fuerte para reunir a sus hombres y no seguir atacando. Baiyi observó la guerra con interés desde lejos. Esta guerra es tan feroz que lo más poderoso es que algunos luchadores en One Piece World son difíciles, lizao, de lidiar con ella. Existe el problema de subestimar al enemigo, este Kaku al menos tiene algunas habilidades. Kaku no mostró su mayor habilidad para golpearlo, lo que también demuestra que no lo hizo lo suficientemente bien. Este mundo es realmente interesante. Parece que no es fácil tener gente fuerte en el mundo del Okage. Este es el caso del primero Okage la última vez. La actual aldea Konoha Shinobi no es mala. Mientras hablaban, llegaron diez pacifistas, flotando desde el aire en medio del pueblo, levantando las manos uno tras otro. Bombardeo láser, destruyendo el mundo. Una vez que aparece un pacifista, es un pacifista poderoso al que el oponente no puede resistir. Con un método de ataque extremadamente poderoso, barrerá el mundo después de que aparezca y su poder es considerable. Los pacifistas tienen poderosos destellos en sus manos, para atacarlos simplemente levanta la parte frontal de la palma para ser atacado por láseres. Cada rayo de luz es transformado por el poder dentro del marini admiral Kizaru. Los pacifistas atravesaron el frente y todo el pueblo quedó reducido a un mar de llamas y explotó, con una destrucción sin fin. Bahía vio plenamente la fuerza de los pacifistas esta vez. La efectividad general del combate del ataque especial CP0 es muy inferior a la de un pacifista. La primera es la élite entrenada por el gobierno mundial, mientras que la segunda es el verdadero terror. Este tipo de máquina de guerra que puede producirse en masa es naturalmente buena en efectividad en el combate. Pueden adoptar varias apariencias y bombardear el frente indiscriminadamente, atacando continuamente. Todos los pacifistas, matémonos unos a otros. Esta es una batalla por vuestra victoria. Puede que os lleve mucho tiempo, pero me gustaría ver vuestra fuerza. Para los pacifistas, Bahía todavía tiene mucha confianza, al igual que el valor de los propios pacifistas, son los luchadores y destructores más poderosos del mundo. Los pacifistas siguen órdenes y atacan. La aldea de Konoha Shinobi y los demás fueron rodeadas por una ronda de poderosos bombardeos, que ya habían sido destruidas, y muchos lugares fueron endurecidos, convirtiendo todo aquí en ruinas. Cerca de la puerta de Konoha, la aldea Shinobi ha sido bombardeada y una hilera de altos muros de edificios no puede detener la destrucción de los pacifistas. El cuarto okage Namikaze Minato tomó una decisión decisiva y pidió a todos los soldados que se trasladaran lo antes posible, ni siquiera las tropas ninja podían luchar imprudentemente. La orden del cuarto okage fue transmitida directamente al ciervo. Maru y su hijo también ordenaron al ejército que se retirara, así que no te enredes aquí. Pero en ese momento, un hombre poderoso se puso de pie. Es el Migdumi más singular de Konoha Shinobi Villaje. La razón por la que Migdumi es único es que lo que practicaba es un arte corporal muy, hada, muy raro en todo el mundo del okage. El arte corporal también es una habilidad poderosa. Una vez cultivada hasta alcanzar el máximo nivel, también posee el poder de invencibilidad y destrucción. Migdumi alguna vez causó un gran revuelo en la guerra ninja-ninja. Con su poder poderoso e invencible, casi instantáneamente mató a una persona tan poderosa como Uchiha Madara, lo cual por supuesto es aterrador. ¿Podría Gumi entrar repentinamente al campo de batalla? Estaba rugiendo como la bestia de Konoha, y estuvo a la altura de su reputación, cargó hacia adelante, casi a una velocidad extremadamente rápida, y luego enfrentó algunos lugares frente a él con una explosión de la ofensiva más poderosa. El poder destructivo de Migdumi ha alcanzado un nivel inimaginable. Después de que apareció, simplemente golpeó con un rugido constante. Varias unidades pacifistas fueron aplastadas directamente bajo la fuerza de Migdumi. Esta escena es extremadamente impactante. El pequeño ojo de águila y la pequeña emperatriz han estado mirando, y todos quedan gratamente sorprendidos frente a ellos, el poder que posee la otra parte es demasiado dominante. No es de extrañar que estos dos seres estén tan sorprendidos por el desempeño del otro, en realidad fue Migdumi quien mostró una energía trascendental en este segundo. ¿Qué tipo tan fuerte, Alteza, es tan poderoso que parece que hay tanta gente fuerte en esta aldea de Konoha? Alguien a su lado susurró, pero Baiye no lo tomó en serio. No pienses demasiado, el poder de combate del oponente no es malo, pero es una lástima que solo haya una bestia azul. Migdumi todavía es demasiado fuerte. Su velocidad era cada vez más rápida, como una ola gigante ondulante, y echó a varios pacifistas, y fue un golpe poderoso que lo aplastó directamente, la fuerza fue asombrosa. El pacifista ni siquiera pudo aguantar más, el cuerpo del primer pacifista que golpeó se hizo a Nikos y explotó en innumerables pedazos. El segundo pacifista también fue aplastado con un brazo, y cuando el oponente se levantó, levantó un brazo y continuó disparando láser. Es absolutamente imposible golpear a Migdumi, es demasiado rápido y demasiado poderoso. La guerra se volvió cada vez más feroz y hubo destellos de ráfagas al ir y venir, extremadamente rápidas y feroces. Durante las batallas continuas, puedes ver la poderosa fuerza del oponente en constante erupción. Los pacifistas ni siquiera pudieron aguantar, solo pudieron disparar y volar los edificios circundantes. Pero el propio Namikaze Minato se llevó a un gran número de soldados. ¿Y qué pasa si la zona es bombardeada hasta dejarla limpia? Lo único que les queda son ruinas. Mientras la gente de la aldea Konoha Shinobi esté viva, podrán reconstruir el área y crear una aldea poderosa nuevamente. Namikaze Minato observaba desde lejos. Shikamaru. Inmediatamente dame una orden para dejar que Migdumi regrese lo antes posible. Si continúa peleando, inevitablemente sufrirá algunas heridas. Sus ocho puertas internas se lastimarán gravemente. Namikaze Minato entendió muy bien el efecto de las ocho puertas internas. Era un método de ataque especial para aumentar por la fuerza su fuerza. Fue extremadamente poderoso e impactante. Si puedes abrir la octava puerta, incluso el rey legendario morirá. Es imposible que una persona como Uchiha Madara derrote a una persona tan fuerte que será aclarada en un instante y derrotada directamente. En ese momento, Uchiha Madara también pudo contenerse en una situación extremadamente peligrosa y convertir la derrota en victoria. Si se trata de una persona viva, en tiempos normales, incluso puede ser aplastada por el golpe del oponente. El Migdumi se movía de un lado a otro, con viento, olas y rapidez. Ya estaba mostrando una figura azul a su alrededor, y de repente cayó como un tigre feroz, esperando en cualquier momento. Mientras se preparaba lentamente, salió una nube de humo y cuando vio la señal, Migdumi estaba a punto de irse. Sabe lo que hace y debe actuar de acuerdo con la misión de la aldea. Cero, buscando flores, cero. No te vayas tan rápido, esta batalla aún no ha terminado. Baie habló directamente, saltó desde otros lugares y miró a Migdumi con frialdad. La otra parte es una persona loca e intensa, y está esperando en cualquier momento o preparándose para ser más rápido. Cero. ¿Eres el líder del oponente? Recuerdo que tu nombre es Baie, y antes has enviado un desafío para capturar toda la aldea de Konoha Shinobi. Realmente puedo decirte que nunca tendrás éxito. Konoha Shinobi Villaje es una aldea establecida por el maestro primero Kage. Hay más gente fuerte aquí. Estoy lejos de ser el más fuerte entre ellos. Sé que definitivamente podré resistirte a la aldea Konoha Shinobi, y definitivamente ganaré y tú perderás. Migdumi todavía hablaba con firmeza, pero desafortunadamente algunas de sus ideas eran ignorantes. En ese momento, antes de que Kaku se acercara y estuviera a punto de hacer un movimiento, Baie le dio un regalo. No lo hagas todavía, este es un trozo de Teidun, una bufanda sobrante del mundo anterior. Los guerreros del mundo Okage destacan como un caleidoscópico. Incluso un ninja de bajo nivel puede tener dos habilidades únicas. La combinación de muchos ninjutsu diferentes puede tener efectos especiales y limitados. El mundo del Okage es diferente. Las habilidades utilizadas por una persona fuerte suelen recordarse fácilmente. Al igual que las frutas, las habilidades y destrezas son limitadas. Aunque puede desarrollarse continuamente, no se aparta de los fundamentos. No hay nada que decir sobre algunas habilidades físicas de Six Ninth Zero, que no son más que fortalecer el poder de ataque, la energía de defensa o la velocidad de desplazamiento. La espada que sacó Baie se llamaba Moonlit Dancer. Es la llamada espada de filo de viento, muy ligera en la mano, más parecida a un machete común y corriente. Al sostener esta arma, Kaku sintió que el oponente no parecía muy poderoso. La llamada cimitarra no pudo brindarle un poder supremo más fuerte, pero pronto descubrió que algo andaba mal. Hay un tipo de energía llamada onda de vacío en él. Al usarlo, simplemente agítelo con la mano, puede provocar un impacto poderoso y un sinfín de cuchillas. Cuando Kaku lo usa, siente que todo su cuerpo está sumergido en una fuerza poderosa y embriagadora, que es un sentimiento sutil y mágico. ¿Es esta el arma que me dio su alteza? Esta arma es muy extraña. Cuando la sostengo en mi mano, siento que hay una especie de energía que fluye constantemente a través de mi cuerpo, e incluso toda la persona se vuelve más fuerte. Kaku estaba un poco increíble cuando habló, un arma se ha vuelto tan poderosa, asombrosa. Esta arma es así. Es un arma mágica de otro mundo. Puede mostrar el 100% de su poder en tiempo real bajo la luz de la luna, y también puede convertir el poder acumulado de la luz de la luna en locas ondas de choque en tiempos normales. Recuerda que durante la luna llena, la efectividad de combate a esta arma es más fuerte. En cuanto a cómo la usas y en qué momento, depende de ti mismo. No importa lo bueno que seas, puede ser tan bueno como un cuchillo afilado. Hay muchas armas poderosas en el mundo pirata, y el arma más poderosa debe ser la espada suprema. Las 12 espadas supremas son todas armas mágicas de nivel legendario, cada una con el poder más fuerte, extremadamente aterradora e indestructible. Kaku no tenía un cuchillo grande y supremo en la mano, y esta hoja a la luz de la luna le dio una sensación maravillosa. El Kaku anterior estaba constantemente herido y, después de conseguir esta arma, la puso en su mano. Tengo que decir una cosa más, de hecho, puedes usar el ataque de tres espadas, cuando Kaku escuchó esto, miró a Baiye con curiosidad. Su alteza, el ataque de tres espadas puede no ser adecuado para mí. Siempre he usado el ataque de dos espadas. El oponente todavía es un poco ridículo y siempre ha insistido en su corazón, pero debe ser lo suficientemente fuerte para mantenerlo. Ahora eres un poco ignorante, debes saber que el ataque del estilo de tres espadas es más adecuado para ti, porque tu cuello se puede extender infinitamente y puedes sostener un tercer cuchillo en tu boca. Una vez que se despierta la habilidad de la fruta, también puedes convertir el cuchillo que tienes en la boca en una hoja más afilada, por lo que si quieres aprender, debes encontrar la manera tú mismo. Kaku comprendió de inmediato lo que dijo su alteza. Comenzó a probar la táctica de usar estos tres cuchillos como lo hizo Zoro en 4-8. Midgumi no pudo obtener una ventaja decisiva en esta batalla. Después de golpear por un tiempo, miró aquí con fiereza, luego voló en el aire con una mirada y corrió salvajemente en la distancia. Midgumi todavía sabe muy bien que su habilidad física solo puede usarse por un tiempo limitado. Si abres el nivel más alto, morirás muy rápidamente. Antes de que Aie llegara a la puerta de la ciudad, miró toda la aldea de Konoha Shinobi, que parecía majestuosa y majestuosa, avanzando indomablemente. Miró hacia la montaña a lo lejos y solo había dos cabezas enormes. Uno es el primero Kage y el otro es el segundo Kage, ambos son reyes que lideran la aldea. Aukie vio esas cabezas. ¿Sabes qué hacer? Después de que Baiie terminó de hablar, Little Eagle Aie se puso de pie frente a él, agitando el cuchillo en su mano. Estaba a mil metros de aquí y el linaje del Esparachín número uno del mundo era demasiado fuerte. Después de un golpe, el mundo se derrumbó y esas enormes cabezas a una altura de 0,7 en la distancia quedaron cortadas. Esta escena dejó estupefacta a la gente. El Midgumi que escapó casi recibió un disparo, pero cuando miró, vio que su cabeza caía y las montañas y los ríos colapsaban. Al ver esto, no pudo evitar sentirse un poco sorprendido por el ataque del oponente, y también estaba Namikaze Minato cuyos ojos brillaban con un aura poderosa. Namikaze Minato lo miró desde la distancia, y cuando vio esta escena, quedó realmente sorprendido, conmocionado e incluso un poco en llamas. Estaba muy enojado y enojado, y el mundo que fue destruido allí parecía muy fácil. Estas personas en realidad actuaron en nuestra montaña, donde se registró el pasado de la aldea Shinobi de Konoha. Es nuestro pasado más glorioso, y las personas más poderosas se encuentran entre ellos. Bajo este movimiento, resulta destruido y repugnante. Namikaze Minato dijo enojado, y el tercero Kage le dio una palmada en el hombro. No pienses en estas cosas. Mientras la gente viva, nuestra aldea siempre existirá. Mientras esta gente viva, todos pueden seguir luchando. Sin embargo, al escuchar esto, Namikaze Minato se enojó. Pero también sé que sólo puedo aguantar, pero todavía tengo algo de ira y odio en mi corazón, este es un hecho que no cambiará. Lo entiendo, ¿a dónde diablos fue ese danzo antes de actuar? Namikaze Minato siente curiosidad por ese hombre molesto. Se dice que esta persona es muy poderosa, ha estado realizando algunas tareas y se ha convertido en el lugar oscuro de toda la aldea de Konoha. Él ya se ha ido a ocuparse de otras situaciones. No tienes que preocuparte por eso. Mientras esperemos aquí, se pueden resolver otros problemas. Simplemente no sé si las personas que envió tendrán éxito, y ya he invitado a mis compañeros de otros reinos ninja, así como de la Tierra del Trueno. Los socios del Reino del Trueno fueron los primeros en ser atacados por el enemigo y creo que también ayudarán. El tercero Kage estaba lleno de confianza, pero pasó por alto una cosa. En este mundo, no sólo hay personas del mundo o Kage y estos oponentes que lanzaron el ataque, sino también una gran cantidad de personas que durante mucho tiempo los han estado mirando con un poco de maldad. Uchiha Madara y Uchiha Obito están en una montaña distante. Cuando vieron la aldea destruida, tenían diferentes expresiones en sus rostros. Uchiha Madara es una especie de despreocupado y nostálgico por aquellos Uchiha que son como la Callos, no le importa. Se alegró aún más al ver que el lugar estaba casi destruido. En cuanto a Uchiha Obito, sólo 647 tenían este tipo de emoción. Todo aquí confirma la historia en su corazón. La chica que más ama una vez dio su vida para proteger el pueblo. Obito, ¿todavía sientes nostalgia por este pueblo? Este lugar debería ser destruido, es mejor no dejar nada de él. Es realmente ridículo si extrañas este lugar. Uchiha Madara miró sarcásticamente al joven a su lado, queriendo que despertara lo antes posible. Uchiha y Obito realmente hicieron lo que pensaba, dejaron a un lado la última nostalgia en sus ojos y miraron ferozmente hacia el sur. No tengo piedad por la gente de aquí. Espero la destrucción de este mundo y los dejo morir también. Uchiha Madara miró al frente, buscaba una figura familiar, es decir un hombre fuerte a quien recordaba infinitamente. Después de tantos años, la otra parte sigue siendo tan elegante. Es ese hombre. Su nombre es Baiji. Lo he conocido antes. El poder de lucha de este hombre es insondable. Es la mayor amenaza para este país y el mundo. Si esta persona hace algo, la aldea Konoha Shinobi probablemente será destruida. Creo que ese tipo, Asirama, quiere salir de la tumba para proteger la aldea. Uchiha Madara se rió. Su tono estaba lleno de absoluto sarcasmo. Después de todo, Uchiha Madara había trabajado duro por la paz de esta aldea y también admiraba al primero Kage, Senju Asirama, y estaba dispuesto a seguirlo. Sus historias hace mucho que desaparecieron con la muerte del otro, e incluso el mundo pacífico y próspero creado por Senju Asirama en estos años se convertirá gradualmente en cenizas. Si una persona tiene poder absoluto cuando está allí, nadie más se atreve a resistirse. Senju Asirama creó una era de paz. Pero no se atrevió a usar su poder para llevar a cabo algún gobierno más allá de la imaginación, y poco a poco fue abandonado por esta era, y su supuesta gloria se convirtió en una nube pasajera. ¿Salimos de aquí ahora? ¿O tenemos que hacerlo? Hemos reunido algunas bestias con cola, pero los desaparecidos Kakuzu e Idan no han respondido. Es posible que estas dos personas hayan desertado o se estén escondiendo en otros lugares, no sé qué están planeando. Uchiha Obito conocía el misterio y aún así adivinaba algo, pero no estaba dispuesto a admitir ni decir más, algunas cosas no estaba calificado para cambiar. Estas dos personas no deben ser traicionadas. La gente de la organización es básicamente leal, excepto Uchiha y Tachi. Como son leales, no hay necesidad de preocuparse por lo que hacen, tal vez estén llevando a cabo algunas misiones especiales en la distancia normalmente. Los dos todavía tienen planes, pero no saben que este pequeño truco suyo no puede ocultar a Baie. La perspicacia de Baie es la más fuerte, ha visto durante mucho tiempo que hay muchos saboteadores, pero Uchiha Madara todavía está vivo y saludable, lo que lo sorprendió un poco. Parece que este hombre ha utilizado un método secreto para mantenerse con vida. Realmente no sé lo que está pensando. Tal vez esté esperando la batalla final. Mientras Baie hablaba en silencio, grandes tropas ya habían entrado en la aldea Konoha Shinobi. Avanzaban rápidamente en este lugar y las poderosas tropas se convirtieron en la existencia más aterradora aquí. No hay muchos equipos en la aldea de Konoha Shinobi, pero tienen una efectividad en combate incuestionable. El pequeño Aukeye estaba al frente, jugueteando con el cuchillo en la mano, listo para atacar en cualquier momento. Este es exactamente el poder de Little Aukeye. El cuchillo en la mano de Little Aukeye es un arma poderosa, con una idea que aterroriza a cualquier criatura. Caminando hacia adelante y se encontró con un gran grupo de oponentes. Parece que aunque Namikaze Minato sabe que quedarse en Konoha Villaje es una elección estúpida, Kianzao Aho, aún así reclutó una gran cantidad de ayudantes para actuar aquí de acuerdo con sus requisitos. Namikaze Minato reclutó a muchos ayudantes, incluida la combinación anterior Inoshika CHM. Que el padre de Akimichi Chunghi se está preparando, se puede decir que son una oficina de padre e hijo, ambos están esperando la cresta. En ese momento, el oponente chocó contra él, un enorme carro de carne y huevos con un poder destructivo inimaginable. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo casi queda destruido, sólo una fuerza fuerte. El carro de carne y huevos es realmente muy feroz y su poderoso poder hace que cualquiera sienta un miedo persistente. El pequeño Aukeye cortó, y aunque fue un corte muy fácil, poseía el flujo de aire que lo penetraba todo. El cuerpo de la otra parte fue golpeado abruptamente en la distancia. Cuando el pequeño Aukeye quiso hacer otro movimiento, de repente no pudo moverse. Volvió a mirar sus pies y en algún momento había una sombra conectada a su cuerpo. Esta es la operación de corte de sombras del clan Yamanaka. Las sombras se pueden conectar entre sí, y el cuerpo de la otra parte se puede controlar a través de las sombras conectadas, y cualquier acción se puede controlar por completo. Después de ser controlado, incluso puedes quedarte allí y enfrentarte al máximo escarlata del oponente en persona. Y si ese es el caso, la gente común y corriente no puede oponer resistencia alguna. Por ejemplo, el carro de la bomba de carne dio la vuelta y 677 respondió de nuevo. Esta vez fue aún más violento y seguían siendo un padre y un hijo. El Meabay Chariot de Akimichi Changi tiene la mayor potencia, y el turno de su padre es aún más violento debido a su mayor tamaño. Son como dos balas de cañón más fuertes, tratando de romper todo en pedazos, y cuando golpean, el sonido es impactante e impactante. Justo cuando todos pensaban que estaban destinados a ganar, Little Aukeye tuvo otros cambios. Originalmente era zurdo. Esta postura no tiene poder defensivo, pero de repente convirtió su mano izquierda en un cuchillo. Al mismo tiempo, la cobertura, AVEK, es armamentake, que ayuda a mejorar el ataque y la defensa. Se pueden lograr todos los poderes, lo cual también es extremadamente perfecto y bastante poderoso. El carro de carne y huevos golpeó la mano izquierda, de hecho, golpeó la hoja y hubo una explosión de llamas con un clic. Inesperadamente, el padre de Akimichi Changi quedó impresionado, escupió más sangre nuevamente y cayó a un lado. Akimichi Changi era aún peor. En el momento en que se dio la vuelta, fue cortado con un cuchillo y resultó gravemente herido. Es sorprendente y aterrador que las habilidades de la otra parte se puedan descifrar fácilmente. La guerra aún continúa, la batalla de Little Aukeye es sólo una de ellas, y la pequeña emperatriz siguió a Bahía hasta el edificio más alto. Este es el lugar más alto de toda la aldea Shinobi de Konoha, como una torre que domina toda la ciudad. En el piso más alto, también hay una sala muy abierta con un gran cristal, desde donde se puede contemplar la escena de abajo. Hay fotografías al lado, así como algunos retratos especiales de cabezas. Esta es el área que una vez gobernó el Okage en las dinastías pasadas. Ha habido potencias de alto nivel como el primero Okage Senjuasirama en este lugar. Hay otros Okage que han creado recuerdos increíbles. Este lugar es el área donde estaban esos Okage. Creo que Konoha no pensó que la primera guerra fue el país ninja que comenzó con ellos, y muchos de ellos sufrieron desastres de antemano. Bahía estaba sentada a un lado mirando en silencio a la pequeña emperatriz, pero cuando encontró algo, de repente giró la cabeza y miró en otra dirección. ¿Hay un enemigo, no? ¿Qué te parece? La pequeña emperatriz negó con la cabeza cuando escuchó esto, no le importaba a este enemigo, podría ser poderoso, pero debe ser aburrido. En el segundo siguiente, muchos símbolos explosivos volaron por toda la habitación. Estos hechizos explotaron de inmediato y hubo horribles explosiones y llamas por todas partes. El impacto en tan solo un breve momento es tan sorprendente. Después de la explosión, quedaron pedazos por todas partes, e incluso la puerta no se mantuvo. Y varios ninjas ya han acechado. Después de la explosión, cobraron impulso. Baiyi y la pequeña emperatriz estaban en medio de esta habitación y fueron destruidos por la poderosa explosión sin hacer nada. El oponente usó el talismán explosivo, un equipo muy común en el mundo del ocaje. Incluso las personas que no tienen ningún ninjutsu poderoso pueden usarlo, pero solo necesitan gastar dinero para comprarlo. Sin embargo, el poder del talismán explosivo es relativamente pequeño. En el momento en que llegó la fuerza explosiva, los dos estaban cubiertos con colores armados y aquí resultó ileso. Es una lástima que todo el edificio estalló en pedazos y los dos cayeron desde una altura al siguiente piso. Cuando la pequeña emperatriz cayó, roció un arco y una flecha de color rosa. Golpear a los enemigos con estas flechas rosas los convierte en piedra. Rodeada de smog, la pequeña emperatriz golpeó con precisión a varias figuras a su alrededor. Esas pocas figuras rápidamente se convirtieron en piedras y cayeron al suelo para hacerse anicos. Los ninjas que pueden realizar este tipo de asesinato generalmente no tienen mala efectividad en el combate. No han podido acercarse a ellos dos. Bai y echó un vistazo. Todas estas personas visten ropas extrañas y se supone que son un miembro Zambu de la aldea Shinobi de Konoha. Esta fuerza es una fuerza en Konoha que es responsable de varias tareas secretas y las más fuertes incluyen a Danzo y Uchiha y Tachi. Directamente bajo el liderazgo superior de Konoha. Poseen un gran poder y son responsables de los asuntos secretos de todo el pueblo. Los ninjas restantes rápidamente saltaron y se escondieron en la distancia. Al observar la forma en que se miran, tienen algunas ideas. Ha venido mucha gente, pero es una lástima que todos sean débiles. Bai y habló en voz baja y, tan pronto como terminó de hablar, varios ninjas saltaron hacia adelante y eliminaron todos los ataques. Ya han adoptado una postura, que no está nada mal, y se arrojan una tras otra todo tipo de armas escondidas. Usaron una gran cantidad de armas ocultas para acosar primero y luego usaron ninjutsu. Ráfagas de llamas estallaron alrededor. Bai y nos movió, pero Hancock pateó para bloquear la poderosa energía. Estas personas básicamente utilizan ataques de largo alcance, que no son muy útiles. El mundo del ocaje también tiene un grupo de samuráis que utilizan el combate cuerpo a cuerpo. Tienen cuchillos en la mano y usan chakra en lugar de aki para envolverlos, y su efectividad en el combate no es mala. Es una lástima que en la poderosa zona donde los ninjas son como nubes, estén muy por detrás. Varios ninjas vieron que sus ataques eran inútiles, por lo que sólo pudieron usar la técnica de reemplazo corporal para evitar el peligro. Después de llegar atrás, algunos de ellos todavía estaban tratando de encontrar un camino, y el señor finalmente llegó. La figura de Danzo se cierne sobre un edificio distante. Usó el ninjutsu inestile cuando subió, soplando una ráfaga de viento. Bajo el fuerte viento, todas las cosas a su alrededor fueron arrastradas y él reveló su verdadero rostro entre el humo y el polvo, lleno de un aura asesina. Bahie, ya supuse que atravesarías las defensas exteriores y atacarías directamente el edificio central. Nuestros ninjas de Konoha Villaje son extremadamente capaces de explorar, y cada uno de tus movimientos no puede escapar a nuestros ojos. Te mataré aquí por el bien de la aldea. Danzo estaba enfrente, hablando con arrogancia. Es un anciano que parece muy frágil, especialmente con la mitad de los ojos cubiertos. Cero, buscando flores, tú eres ese Danzo, ¿verdad? Una persona hizo la aldea Konoha Shinobi, tantas cosas. Si no fuera así, probablemente tendríamos menos luchas y molestias y todos viviríamos y trabajaríamos en paz. Danzo no tiene idea de qué está hablando Bahie, esta es una era histórica cambiada, a diferencia de la trama original. En la trama original, Danzo fue destruido y todo el clan Uchiha todavía estaba tratando de hacer un movimiento en la conferencia de los cinco Kages. Se puede decir que es el pecador de la aldea de Konoha Shinobi. Aunque su punto de partida es sólo hacia el pueblo. En la historia del cambio. El clan Uchiha son también los guerreros y policías de la aldea. Mucha gente odia al clan Uchiha, pero teme su poderoso terror. Al ver la mirada confusa en los ojos de la otra parte, Bahie sacudió la cabeza con impotencia. Lo siento, me equivoqué, estaba hablando de otra historia, de otro grupo de personas, no tiene nada que ver contigo, pero siempre serás un idiota. ¿Enviaste a Uchiha Itachi encubierto? ¿Te trajo noticias importantes y asesinaste a muchos miembros del clan Uchiha? Cuando estas cosas se hacen públicas, no hay que vivir. Cuando salió esta frase, Danzo quedó desconcertado. Envió a Uchiha Itachi a Akatsuki para que se escondiera. También observó la ausencia de Uchiha Itachi y asesinó a muchas personas del clan Uchiha. Danzo sabe que conoce su secreto y que sólo hay una solución. Matarlo. Envió nuevamente a miembros de Anbu, así como a miembros de su organización raíz más cercana. La raíz es la organización que se cultiva profundamente en toda la aldea Shinobi de Konoha, y son las raíces debajo del gran árbol las que forman la fuerza más básica. Danzo es un idiota y tiene una habilidad especial para planear asesinatos. La efectividad en combate de las personas entrenadas no es mala. Muchas personas alrededor fueron enviadas a morir por ninjas comunes. Tan pronto como se acercaron, Ankok apretó y pateó a 970. Cada vez que sean golpeados por el mismo ataque, estas personas morirán trágicamente. Se han cosechado lotes de ninjas, pero todavía hay personas que siguen teniendo éxito. Danzo envió a otros a atacar con armas ocultas desde todas direcciones. Se escondió en un lugar lejano y siguió esperando la oportunidad. Al ver morir a su compañero, no tenía la más mínima preocupación en su rostro, esta persona es realmente cruel. Tan pronto como Ankok se alejó, un grupo de personas, Danzo, saltó y usó el ninjutsu inestile preparado. Rápagas de viento salieron de su boca, Ankok hizo todo lo posible para defenderse, pero fue arrastrado hacia la muralla dañada de la ciudad. Afortunadamente, la reacción de Ankok fue extremadamente rápida y su velocidad también fue rápida. Saltó al campo de batalla en un abrir y cerrar de ojos y no le dio al oponente la oportunidad de perseguirlo. Danzo no se desanima. El ninjutsu inestile es su habilidad favorita. El poder es muy fuerte y, con la ayuda de un grupo de subordinados, puede golpear con precisión y causar un daño terrible. Danzo todavía quiere repetir el mismo truco, pero si Ankok usa mero mero mellou. Una brisa flota y el corazón rosa melocotón destella. Muchos luchadores fueron convertidos en piedras y los del mismo nivel fueron destruidos. La otra parte es sólo una niña y su poder de combate es demasiado fuerte. En un abrir y cerrar de ojos, todos se convirtieron en piedra. La mayoría de los luchadores del equipo murieron instantáneamente. Danzo quedó desconcertado. Aunque sus subordinados no son considerados los mejores luchadores, también se les considera los número uno entre Konoha, y todos fueron derrotados en un instante. Ustedes son demasiado débiles, simplemente son un montón de desperdicio. Danzo maldijo en voz alta, pensando que sería útil decir algunas palabras más, pero desafortunadamente esos subordinados que cayeron al suelo y se convirtieron en piedras no tenían ninguna conciencia. Todos se han convertido en piedras. No importa lo impaciente que estés, es inútil, pero también puedes aplastarlos para que no sufran el dolor de convertirse en piedras. Baille salió y habló. Danzo estaba muy enojado, pero no tuvo prisa cuando vio que la pequeña emperatriz seguía lidiando con ellos. Danzo quiere buscar oportunidades y tiene un arma mágica en la mano. Mientras buscaba una oportunidad, la pequeña emperatriz se apresuró a enfrentarse a los oponentes restantes. La pequeña emperatriz pateó con un atronador Kamui, con la voz temblorosa. El poder de esta patada es realmente poderoso, casi hace pedazos todo a patadas, el poder no se puede subestimar, la pequeña emperatriz pateó a Danzo, quien ya había preparado un contraataque. Es diferente de los ninjas comunes y todavía hay muchas personas que pueden usarlos. No sé cuándo podrá usar el ninjutsu estilo fuego para acercarse, abrir la boca y escupir fuego furioso. Varios ninjas en la vida también actuaron junto con él, jugando ninjutsu fire style, impulsando su poder. La bola de fuego que salió disparada es magnífica e incomparable. La enorme bola de fuego se puede llamar el brillo que ilumina el mundo. Bajo la saliva del oponente, la bola de fuego llegó aquí en un instante y continuó ardiendo. Se escuchó el sonido de explosiones en el aire. La pequeña emperatriz no le tenía miedo a esta gente, se envolvió las piernas con aquí y lo echó a patadas. La llama chocó con este pie, estallando en ráfagas de sonido, la llama fue hecha pedazos y la pequeña emperatriz no sufrió ningún daño. Danzo, puedes dejar de arrodillarte tres, dos, para suplicar piedad y dejarte vivir unos días más por el momento. Se escuchó la voz de Bahie. Justo cuando Danzo quería refutar, de repente descubrió que el poder de petrificación que estaba siendo golpeado en su pecho se estaba extendiendo continuamente. Se está convirtiendo en una estatua de piedra. Aprovechando el momento del ataque en este momento, la pequeña emperatriz disparó un arco y una flecha. Justo cuando se pensaba que la batalla había terminado, sopló una ráfaga de viento que disipó la neblina. Una figura emergió del humo y Danzo salió ileso.